Bueno señores, va Damián González con el córner, viene el córner, la pelota que la va buscando otra vez en centro, el propio Damián ante el rebote, viene el centro, entró Papelito, ¡gol! Papelito Suárez señores, el balón en centro, Damián González en el córner, devolución de la saga, sacó el balón como pudo la sexta sobre el costado, otra vez en el centro y allí entró Papelito Suárez, Facundo, cabelló el balón cambiando de palo ante la atónita mirada de Anthony González, anotando el tanto cuando van transcurridos 38 minutos con un hombre de menos la sexta, sin su guardamita titular, con un jugador de campo en el arco bajo los tres palos, anota Papelito Suárez, la valleja a uno, la sexta a cero, gol clave por el ascenso, por el descenso, por la tabla de la liguilla, gana la valleja a uno a cero. Del gol que podíamos esperar era el que menos podía suceder, un centro medido y ganó el más chiquito, ganó Facundo Suárez, Papelito que le cambió el palo a Anthony González que había dado dos o tres pasos para adelante, quedó mal parado, imposible llegar, gana el equipo militar, uno a cero sobre la sexta. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Balón que la va buscando Álvarez, se escapa Álvarez, giró Álvarez, Álvarez contra el macho, tiró... ¡Gol! ¡De la valleja! Álvarez, señores, Néstor Álvarez empieza a encaminar una victoria a los dos minutos de juego del segundo tiempo para la valleja. El balón se la tira para Álvarez, lo dejaron de macho contra el macho, Anthony González en la emergencia, bajo los tres palos, allí se paró frente a él y se la pinchó. La pelota entró lenta pero emocionantemente en el arco del velódromo, anotando el segundo gol para el militar para la valleja. Reitero, para mí, encaminando una victoria para el equipo verdolaga de Burgos. La valleja dos, la sexta cero, anotó Álvarez el segundo gol. Néstor Álvarez, el jugador que dijimos en el primer tiempo que había que temer, que viene dulce, que viene calentito, porque viene convirtiendo prácticamente todos los partidos, siempre lo decimos, el control en el área es todo, con un toquecito se sacó al zaguero justamente de la sexta y definió con un sombrerito extraordinario sobre la salida del macho González, que salió bien, pero nada pudo hacer y pone en partido justamente dos a cero a la valleja sobre la sexta. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.